Hola y bienvenido a este vídeo que es dedicado a los padres. Es un vídeo que les da un consejo muy importante. Soy Yen, soy coach para los padres para ayudarlos a hacer que sus hijos estudien bien y para que ustedes lo apoyen de la mejor manera. El consejo de hoy es un consejo para los padres que quieren que los hijos estudien todo el tiempo. Hay algunos padres que quieren que el niño esté las 24 horas frente a un libro. Cuando no lo ven frente al libro se dicen que el niño no lo va a estudiar bien, no va a tener buenos votos y lo están todo el tiempo persiguiendo. Ve a estudiar, ve a estudiar, ve a estudiar. Y esto pasa mucho. Así que, para ustedes que quieren que su hijo estudie todo el tiempo, esto no es posible. Primero porque la memoria no lo permite. Para que la persona pueda memorizar, tiene que estar un poco de tiempo memorizando las cosas y después como que la digestión. Tiene que haber un momento de silencio, un momento de vacío para que todo esto que se ha aprendido entre en la memoria. Segunda cosa, el niño necesita también un momento de vacío. Un momento donde empieza a sentir que se aburre, donde hace trabajar un poco su imaginación. Y tercera cosa es que el niño también tiene que tener momentos de equilibrio. Momentos donde se divierte, ve a sus amigos, se la pasa bien y hace actividades para poder sentirse bien, no solo vivir para la escuela, aunque sea durante el año escolar, sino también tener una vida equilibrada durante todo el año. Así que estos son los consejos que le doy. Espero que escuchen bien estos consejos y que los sigan. Y bueno, pónganme un comentario en el video para decirme los resultados a los que han llegado. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.